Aquí estamos, aquí estamos, vamos a trabajar, pero preguntas serias, ¿se quebró? No, no, ya, está bien, en este momento, una señorita acá, reciente, se mandó a la del año, se mandó a la del año, este es, un machín, ya, con este lo matamos, ya listo, goteo, ahora sí, mejor, ya estaba yo, Jul, ¿esa está esa pata? Casi tiene también, Tiene un sastre, en las familias, ¡Tiene una pata! ¿Cómo no tiene una pata? ¡Tiene una pata! En la pantalla tenía una pata, ¿Y ahí? O sea, es caníbal, el moro, O sea, es que estaba Julio, lo que creíste, ¡Ah, el culo lo mata todo! Mira, mira, ¿se le salió? ¿Qué hacemos? ¿A qué hacemos? Se le ponen el casco. ¿Qué? ¿Qué? Se le ponen el casco, más bien. ¡Ah, ya! Eh, evolucionado. Ya, pero aquí tengo a mi super, a super Robin. A super Robin, buen actor. ¡Evolucionado! Tengo a mi super Robin. ¡Ah, ya! ¡Ah, voy a disparar! Voy a disparar. Y me llegó a ayudarme, ¡cum! Se murió, mástil. ¿Qué pasó? ¡Ah, qué loco te pedí que había pensado! ¡No! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Caldito! ¡Caldito viene con un... ¡Minosaurio! ¡Caldito! ¡Viene Carlito! ¡Estaba bien oscuro! ¡Viene Carlito! ¡Es no, es Carlito! ¿No? ¿No es? ¡Dispare! ¡No! ¡No! ¡Dispare! ¡Dispare, Carlos! ¡Dispare! ¡No sé qué más tirarle que sea en latín y no le duela! ¡Y abata, por favor! ¡Ay, abata, por favor! ¡Ay, abata, por favor! ¡No tenemos! ¡Ah, sí! ¡Este es medio pesado! ¡Ay, no! ¡Este no! ¡Ya valimos, por favor! ¿Ahora qué? ¡No tenemos ya que... ¡Alguien disparar, por favor! ¡Oh! ¡Oh! ¡No quedó este! ¡Este sí! ¡Ah! ¡Ya me... ¡Ya me... ¡No, me voy a... ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡El Transformer Bebe! ¡Mire! ¡El Transformer Bebe! ¡Fuera! ¡Ahí están los cubirús! Se murió 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 y murió No No lo toques Me gusta, está bonito, ¿me lo das? No No, está bonito Ah, sí, está bonito ¿Me lo das? No Gracias Escubirú Ay, una figurita de colección Sí Ay, qué bonito Más bonito que usted Hola, Kufufata Chocopanda Kung Fu Panda Chocopanda, Chocopanda 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 No, es inmortal, es inmortal Está en mi poder Chocopanda, Lucas Aquí viene Mujete de coca, Chocopanda Tiene la cabeza fondida Si no lo sabía Tenemos que incluir Llega en las interacciones Con juguetes transformados Mujete de coca, Chocopanda Estoy enseñándole al papá Aquí está el escubidú Ya Mátele el saúl yo también El escubidú Oh, está, vale, todo muerto Y ahí está Ahí está su muerto Ah, vale Este sí mismo Este sí que viene con toda El Kung Fu Panda Me vale el hongo Al lado de este Ahora Es para Ve a mí Chocopanda ¿Qué hago con los cocinados? ¿Qué es la casa? ¿Qué es la casa? ¿Qué es la casa? Por último ¿Qué es la casa? 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 Amor, te lo escucho Le pedí una pata a un compañero ¿Qué? Amor, te lo escucho Que me apuntó los ojos con un lato ¿Qué es la casa? ¿Qué es la casa? ¿Y yo le di una pata? Y se enojó conmigo por una semana Y se fueron Casi a Cufufata Pero le di uno al día Se fueron a Casi a Bindi ¿Sí? Vamos que ya tiene Un día Como para pedirle disculpas Jujete, cur No está ¿Cierto? ¿Se murió? No ¿Qué? ¿Te dirías insisto que no, mamá? No, pero no Estaba muy cur Se murió tu helicóptero Sí Ahora le di ¿Eres mala? Esto tiene poco brillo No queda nadie ya Ale ¿Me lo cuido? No queda nadie Ya jodiste Ve el pareja No Eres un bebé Oh, eres un bebé Esto será la espada Arriba la espada Uno, otro, tres No Ahora No Ale A ver A ver, cuida No 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 sale No me toques No No Pero ¡No! ¡Ay, Axilita! ¡No! ¡No! ¿Dónde está? ¡Lolete! ¡Lolete! ¡Último! ¡No! 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 Gracias.